En 2019, el transporte carretero por ómnibus movilizó 20.700.000 personas. Dos años más tarde, pandemia mediante, la cifra fue casi la mitad, 11.400.000 pasajeros en 2021. Desde el sector se señala que, a diferencia de otros rubros que se reactivaron luego del parate obligado en 2020, el transporte carretero de pasajeros no ha conseguido recuperarse. Cayó también la cifra de kilómetros recorridos, de 98 millones a 67 millones. Se está en el 80% de los servicios de ómnibus interdepartamentales activos en comparación con la prepandemia. ¿A qué se debe esta dificultad para volver a ser una opción para los pasajeros? Vamos a conversarlo en los próximos minutos con Walter Sosa, presidente de la NETRA, la Asociación Nacional de Empresas de Transporte Carretero por Autobús. Sosa, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Buenos días, Romina, ¿cómo estás? Muy bien. A ver, para situarnos rápidamente, ubiquemos a NETRA, ¿no? Estamos hablando de que, por ejemplo, ¿qué empresas son socias? Tiro una lista, COPS, Aega, el grupo Agencia, Turil, Rutas del Sol, Intertour, entre otras, a ver. Sí, sí. Básicamente, en NETRA Nuclea, el 80 o 85% de las empresas de transporte interdepartamentales. Nosotros, hoy me siento casi con la obligación de hablar quizás en nombre de todos, porque tenemos una muy buena relación con Grupo 12, que es la otra gremial, y estamos trabajando en conjunto en todo esto que puede significar la manera de reactivar un poco el uso del medio del transporte público de pasajeros como un medio de movilización, de conexión. Bien. Entonces, te diría que estamos todas las empresas del país representadas en esta entrevista. ¿De cuántas empresas estamos hablando? Si vamos a nivel país, digamos, del rubro. Y a nivel país andamos en, no quiero equivocarme, pero en el entorno de las 80 empresas, 80, 85, entre empresas, digamos, lo que son suburbanas, de corta, mediana y larga distancia, todo lo que implica conexión entre pueblos y ciudades y vías que tiene el transporte público. Claro. Hay algunas que capaz que para los montevideanos incluso no son conocidas, pero sí tienen un peso importante en el interior, obviamente. Seguramente. Yo te diría que para la mayoría de los montevideanos no es conocida. Pequeñas líneas que pueden unir, no sé, Tranquera-Rivera, no sé, Paso de los Toros con Rivera también, o con Tranqueras o con Melo. Pero en realidad la red del transporte público, por demás desconocida, digamos, del interior profundo, a veces hace que tengamos una visión quizás demasiado citadina, ¿no? Montevideana. Y hace que olvidemos, por ejemplo, la gran función pública que cumplen de traslados onerosos a maestros y policías y enfermeros. Claro. Ese interior profundo, ese también se nos escapa a veces. Claro. Estamos hablando de qué tipo de empresas. Son empresas en general, empresas nacionales, pymes, ¿qué características tienen? No, absolutamente nacionales todas, ¿no? Pueden ser algunas empresas que uno puede visualizar en Tres Cruces, por ejemplo. Hay empresas un poco más poderosas, de mayor porte, pero eran cuatro, cinco, seis, y después son todas empresas de origen familiar, la mayoría, que han ido pasando de generación en generación, que se han ido perfeccionando y, bueno, sí, un amigo, hace unos cuantos años que las empresas daban ómnibus y en general de la ESO, ¿no? Se van, digamos, actualizando en cuanto a la flota, en cuanto a los mecanismos informáticos, a la forma de venta, pero siempre son profundos amantes de lo que hacen. Otros datos de la actividad como tal, ¿no?, para seguir con la caracterización, para que quede claro para los oyentes. Ustedes hacen recorridos de líneas que les son adjudicadas, ¿no?, por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Claro. El sistema es un sistema totalmente regulado. Claro. Se adjudica una línea que puede ser por iniciativa, una iniciativa del Estado o del Gobierno, porque cree que hay necesidad de unir determinados puntos, o puede ser por iniciativa del empresario. Eso se analiza, se estudia, se evalúa. El empresario la puede solicitar y el Ministerio dar el acceso. El Ministerio accede, concede o puede rechazarla también, ¿no? Claro. Pero ahí estamos hablando de líneas, o sea, de trayectos, digamos, de rutas, de un lado le permite ir de un lado al otro. Después, las frecuencias, eso es una cuestión de la empresa. No, pero también todo pasa por la autorización del Estado. Ah, bien. Recorrido y frecuencias y precios. Todo. Todo. Absolutamente todo, porque la tarifa está vinculada con los costos y en los costos, en la estructura paramétrica de costos, están incluidos allí todos los rubros, desde la mano de obra, que lo más incide, hasta, bueno, combustible, neumáticos, reposición de unidades, seguros. Pero, aunque quedan algunos afuera de los que venimos peleando hace mucho, por ejemplo, las terminales que han proliferado por todo el país y que hoy por hoy no se encuentran incluidos en esa estructura paramétrica. Ah, bien. Bien. Eso es importante, ¿no? Porque capaz que no todo el mundo lo tenía presente. El precio está regulado en todos los casos, ¿no? El precio es regulado, no se puede modificar. Hay determinados beneficios que se deben otorgar, incluso por disposición. Por ejemplo, no sé, los estudiantes abonados tienen un 50%, pagan un 50%, ¿verdad? El estudiante bonificado puede ser un 20, un 30, es jubilado un 50 o un 30, según la etapa en el año en que viajen. Los enfermos a la salud pública viajan con el 100% gratis y sus acompañantes pagan el 50. Los maestros y abonados, por ejemplo, viajan gratis y la empresa, el Estado nos paga un 50%, quiere decir que el otro 50 corre por cuenta del empresario. Hay un rol social importantísimo, muy importante, que también a veces es desconocido. Y, bueno, hay actores que a veces opinan ligeramente sobre la actividad, precisamente sin ese conocimiento de causa. Le iba a proponer ahora, si vamos a estos números, ¿no? Que yo citaba con esta caída de la cantidad de pasajeros que han movilizado en los últimos años. Bueno, llama mucho la atención, ¿no? De 20 millones y pico a apenas 11 millones y algo el año pasado. Esta caída de la cantidad de pasajeros transportados, ¿es propia de la pandemia o ya venían de crecimiento en los años previos a 2020? No, ya veníamos, veníamos con la tendencia a la baja. Ya a partir del año 15, que fue quizás el pico más alto, se venía con una tendencia a la baja en la venta de pasajes y servicios ofrecidos. La pandemia fue un golpe fortísimo en marzo del 20, cuando cayó prácticamente a un 18 o un 20% de nuestra actividad. ¿Cuánto, qué porcentaje dijo? ¿Puede repetirlo? Bajamos, caímos al 18 o el 20% más o menos de lo que era la actividad normal hasta prepandemia, digamos. Ese 80% de viajes que yo mencionaba llegaron a estar en el momento más complicado de la pandemia, entonces en un 20%. En un 20%. Fueron los primeros meses, marzo, abril, mayo, después más o menos se entró. Pero hace ya, yo diría que quizás 6, 8 meses que estamos en una meseta y nos planchamos ahí en el 78, 80, 82. Depende a veces un poco del tipo de línea, del recorrido. Yo hablo en general, pero de repente hay líneas puntuales, por ejemplo, de época, como las líneas para el este en el verano, que tienen un crecimiento en zafra, pero después caen notoriamente. El suburbano también ha tenido un crecimiento importante. Digamos, suburbano, diría que se asemeja mucho al urbano, entonces, por toda la zona de influencia que atiende en el entorno de Montevideo. Pero hay otros que no, que cayeron y no se recuperan. Pero a ver, para entender un poco las cifras estas, yo mencionaba esta cifra de 2021. Ahí, claro, también es cierto que si miramos el año 2021, hubo un momento muy complicado de la pandemia, donde seguramente tuvieron una retracción muy fuerte de actividad y eso tiró los números globales para abajo. Está claro ahí, estoy pensando en marzo, abril, mayo, junio, incluso, fueron meses muy bravos. Sí, 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 es correcto lo que tú decís, porque estuvimos hasta fines de este año peleando mucho. En el sube y baja había políticas también de aforo, hubieron en el momento. Claro, hasta 50% llegaron a tener, ¿no?, de reducir el aforo. Exactamente, exactamente. Y entonces esto hizo que, de todas maneras, aunque con aforo y todo, nosotros cumplimos con un objetivo que se nos pidió desde el gobierno, que fue mantener la conectividad. Ese fue el primer mensaje que recibimos el 15 de marzo, cuando fuimos convocados por presidencia de la República. Nos pidieron conectividad y, aunque fuera un ómnibus por destino, pero lo teníamos. El país estaba conectado. Bien. Y felizmente lo pudimos hacer, con ayudas también, por supuesto, del gobierno, como fueron todos, digamos, para afrontar todo lo que han sido los compromisos laborales, por ejemplo, ¿no?, con seguros de paro y todo, pero más o menos tratar de mantener un cierto equilibrio. O sea, esa disminución que yo también citaba de los kilómetros tiene que ver con eso, ¿no?, que hubo frecuencias que tuvieron que disminuir en pleno periodo de la pandemia. Por supuesto, por supuesto, sí, sí, bajaron la cantidad. Hay informes, no los tengo ahora a la vista, pero informes de Gralado, por ejemplo, que son los que recibimos aquí de los toques de la Terminal Tres Cruces, en donde las bajas son notorias, hay relaciones relacionadas con años anteriores, ¿no?, de baja de un 30, como te decía hoy, bajó hasta un 80% casi, y después subió y se mantiene ahí en un rezago de un 20%. O sea que es eso, tuvieron un impacto muy fuerte, después repuntó la cosa, pero está claro que los números no vuelven a ser en cantidad, el movimiento de pasajeros no vuelven a ser lo que eran antes de la pandemia. Ustedes han estudiado un poco más cuánto incidieron esos cambios de hábito, qué es lo que percibieron, a qué se asocian concretamente esos cambios que implican menores traslados, ¿no? Sí, nosotros estamos tratando de analizar un poco qué fue lo que pasó, qué impactó más y cómo podemos recuperar, apuntando a las bondades del transporte público. Acá parecería que como el ómnibus está y sale y va y viene, quizás los uruguayos los valoramos muy poco, ¿no? Nosotros hemos tenido una seguridad sanitaria notoria, no hubieron casos originados dentro de las plantillas del sector, por, digamos, nacidos ahí, hubo, sí, por contagios extra, extra trabajo, digamos, de funcionarios, pero ninguno que se haya podido rastrear que fue originado ahí. Tenemos un precio que es notoriamente accesible si lo comparamos con lo que cuesta viajar en auto. La conectividad, la comodidad, bueno, lo decía recién, la comodidad yo creo que está reflejada un poco en esa obligación que tenemos de renovar la flota de acuerdo a la antigüedad. Así hay disposiciones que dicen que los ómnibus, primero que los ómnibus usados tienen que pasar cada año por un servicio de control, de mantenimiento, pero además no pueden exceder los 15 años para determinado recorrido, los 18 para un recorrido menor. La seguridad vial es otro tema que... Sí, ustedes están haciendo hincapié en eso, ¿no? O sea, están apuntando concretamente ahora a una campaña por el lado de, bueno, incentivar a que ese pasajero vuelva de vuelta a retomar la confianza, la seguridad y ver las ventajas que ustedes mencionan que tiene el transporte carretero. Exactamente. Le propongo ahora, en minutos enseguida, volvemos y profundizamos en eso, pero mi pregunta iba si tenían, por ejemplo, alguna medición respecto a si el teletrabajo efectivamente está incidiendo en esos números, si todavía hay temor de la gente por el lado sanitario directamente a trasladarse, si puede tener que ver, no sé, la situación económica en algún caso, lo que implica, bueno, el desempleo. Estoy citando todas cosas que aparecieron hoy, por ejemplo, los testimonios cuando le consultábamos más temprano a la audiencia, ¿no? Sí, básicamente el teletrabajo. Nosotros habíamos hecho un estudio a fines de diciembre, tratando de ver exactamente, era una especie de encuesta de satisfacción de nuestros usuarios, ¿no? Que tenía, no sé, como objetivo era brindar información sobre el nivel de satisfacción y proveer herramientas que permitan gestionar la mejora del servicio. Y allí la encuesta hablaba de que más de la mitad de los encuestados reconoce que viaja menos con frecuencia, con menor frecuencia a partir de la pandemia. Y como motivos eran algunos, la mayoría, teletrabajo, que se habían ubicado de alguna manera, otros que, bueno, había así muchos estudiantes también, entonces estaban también... Claro, estaban estudiando de forma virtual, por ejemplo. No era, claro, no era presencial de los cursos en facultad. Y después, bueno, nos hablaba también de alguna... de los puntos principales, digamos, de la fortaleza que tiene la flota, la flexibilidad, todos esos temas que nosotros tratamos de poner sobre la mesa precisamente para que el usuario vuelva. Williams me pregunta desde la audiencia, ¿Hubo baja del pasaje, pero las encomiendas aumentaron? Consulta él. No tengo esa información concretamente. Quizás sí, quizás sí, precisamente por eso de que tal vez antes algún cliente venía a buscarla, no sé. Claro. No lo sé, no podría definir eso, porque además la encomienda, ya es, digamos, es una especie de complemento del servicio de pasajeros. Pero es menor el servicio como tal en el negocio en sí, es un aspecto menor, ¿no? Sí, sí, totalmente menor. Totalmente menor. Sí, absolutamente. Le iba a consultar, no mencionamos nada del empleo en el sector, ¿no? Sí. ¿Qué pasó concretamente durante la pandemia? Bueno, el empleo no hubo pérdida de fuentes laborales a través de la pandemia. Enviaron al seguro de paro, pero después fueron retomando. Yo aclaraba hoy, digamos, la herramienta del seguro de paro total, en principio, después del seguro de paro parcial, fueron de las herramientas que nos permitió mantenernos todavía vivos, digamos, en cierto aspecto, y que el funcionario tampoco perdiera su dependencia. Yo creo que, este, creo no, estoy seguro que por pandemia no hubo ninguna baja, ninguna baja de plantilla, ningún despido. Hubieron, sí, quizás podemos decir, tal vez, conductores que se fueron, pero producto de que con la obra de UPM que se está haciendo en Durazno, entonces, este, los camiones han crecido un poco en ese aspecto, entonces, este, pero después no ha venido. Y la plantilla del seguro de paro hoy es mínima, mínima. Yo diría que hay empresas que ya prácticamente retomaron a todos sus trabajadores. Estamos hablando de un sector que genera algo así como 8.000 empleos directos y unos 4.000 indirectos, ¿no? Exactamente. Esos 4.000 indirectos, ¿qué son básicamente? ¿A qué se refiere? Sí, se refiere a, sobre todo, agencias contratadas en el interior, repartidores, en general estamos hablando de todo el país, ¿no? Insisto, salgamos de Montevideo. Sí, sí, sí. Son subagencias en Poblito Chico, donde en una localidad venden boletos, reciben encomienda, paquete, cuando pasa el ómnibus, pero está vinculado a eso. Bien, bien. Respecto a, para cerrar el capítulo del impacto económico que esto tuvo, ¿no? Porque lo estamos viendo en cómo se redujo la cantidad de pasajeros, de cómo redujeron ustedes la cantidad de kilómetros recorridos, tuvieron que disminuir frecuencias. Igual, durante el peor momento de la pandemia, a su vez, tuvieron un subsidio, ¿no? Sí, es cierto. Y fueron de las, como te decía hoy, de las herramientas que permitieron mantener el sistema vivo. Si no hubieran existido esas, algunas partidas adicionales, difícilmente hubieran, las empresas hubieran podido mantenerse en actividad. Hoy en día ya no lo siguen cobrando. No, no. No. No, no. Hay una partida pendiente que, bueno, que, no sé, hace tres, cuatro meses que venimos peleando, pero son cifras menores y, pero no hay nada nuevo. Ya estamos en plena actividad normal, en baja sí, pero, digamos, dentro de la nueva normalidad, como se definió alguna vez. Un aspecto no menor. Primera aclaración, a ver, ¿cuál es el panorama, entonces, hoy por hoy, de esas cerca de 80 empresas que usted decía del sector? ¿Qué indican los números en general? Bueno, yo, a ver, yo creo que estamos situados en una nueva normalidad. No soy nada original con ese término. Estamos, lo que el transporte en su momento era el 100% pre-pandemia, hoy, este 80 que estamos viviendo hoy va a ser nuestro nuevo 100%. Con reestructuras que se han ido dando, de motos propios, con servicios de horario, con, acá funciona, en larga distancia sobre todo, funcionan mecanismos de un turno original, pero con coches acoplados. ¿Verdad? Entonces, antes, si en un turno salían tres coches, bueno, ahora ya salen dos. Todo ese aspecto lo vamos evaluando. En distintos tipos, insisto, en distintos tipos de recorrido, líneas y servicios. Entonces, hoy estamos procurando, buscando una estabilidad con ese 80% aproximado de lo que fue pre-pandemia. O sea, como que asumen que los números van a ser estos. No, no, no se va a volver a la vieja normalidad. No, 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 no. Trabajaremos para ser más eficientes con este 80%, pero a la vieja normalidad, ¿no? Al pre-pandemia no vamos a llegar. En el medio, hay que mencionar que en los últimos meses hubo un ajuste fuerte, una suba fuerte de los combustibles, ¿verdad? Ustedes tienen un fideicomiso para los combustibles, pero ¿cómo impacta ese rubro en particular y cuánto incide el factor fideicomiso? A ver, el fideicomiso es un fideicomiso del boleto, del precio del boleto. Se hace a través del combustible, pero es un fideicomiso para mantener las subas constantes y picos importantes en la suba de los boletos. A veces también se genera una confusión con eso, porque no es dinero para que el empresario pague el gasoil. No, es dinero para que el boleto mantenga una cierta estabilidad, el precio del boleto. Claro. Bien, es importante la aclaración. Sí, porque se habla así de fideicomiso. Porque además es un fideicomiso que sale también del propio aporte de los empresarios. Las empresas de transporte de Omnius pagan el precio del boleto, perdón, el precio de gasoil al mismo precio que paga cualquier hijo vecino, un camionero, un taxista, un escolar, el que tenga un coche a gasoil. Todos pagamos el mismo precio. Después hay un reintegro para que de alguna manera contener el precio del boleto. Es una herramienta... Bueno, nosotros ya teníamos una reunión con el Ministro de Transporte y el Ministerio de Economía, donde se hablaba de la importancia de esta herramienta en el momento que se hizo, allá en el año 2006, y de cómo funcionó y benefició sobre todo al usuario común, al usuario de a pie, como se le llama, o mal llama. Entonces, la disminución o eventual modificación en el caso, hoy, bueno, no sé, habrá que solucionarlo por otro lado, pero hoy por hoy no creo que el ciudadano esté dispuesto a pagar, no sé, un 15, un 18% más de tarifa. Claro, a ver, pero si entiendo bien, usted lo que dice es el fideicomiso para asegurar y mantener el precio del boleto. Lo que pasa es que la lógica sería que ese boleto les asegurara a ustedes cubrir los costos, que se pudiera cubrir el costo de la empresa, de los traslados. Bueno, claro, por eso digo, como es... Lo nuestro es una estructura tarifaria que tiene que ver con el cálculo, digamos, la incidencia que tenga cada uno de los factores dentro de la estructura, al aumentar el precio, porque hoy el precio del gasoil lo tenemos fijo nosotros. Es un precio neutro, no, 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 ni suma ni resta con los aumentos tarifarios. Tiene incidencia muy menor. Entonces, eso implicaría que si se nos redujera de alguna manera el fideicomiso del gasoil, eso tiene que ir cargado a tarifa, indefectiblemente. Si no, las empresas no podrían soportarlo. Claro, entiendo. Sí. Pero básicamente, entonces, ¿cuánto...? La estructura de costo usted la mencionaba hoy temprano. El principal es el personal, obviamente. Sí, sí, totalmente, 60 y pico, 70% del precio. ¿Y después el resto? Y después el resto tenemos, bueno, renovación de flota, seguros, mantenimiento, cubiertas, no sé, todo ese tipo de cosas. Y se incluye un margen que es relativo también, pero es un margen de beneficio, digamos, entre un 5 y un 7%, 8. No siempre se da, por supuesto. Claro. Pero hoy, volviendo a lo que yo le preguntaba de resultados de las empresas, que están empatando, por lo menos la mayoría de las empresas, ¿están llegando a tener una mínima ganancia o no? Hay, no te podría decir si realmente hay una mínima ganancia. Hay una cierta estabilidad y las empresas están, a ver, sólidas pero preocupadas. ¿Verdad? Están firmes, no hay, no se visibiliza una catástrofe, ¿verdad? Pero muy preocupada por esa falta de recuperación y falta de, a veces hasta de política, de alguna manera, de desmotivar e incentivar al uso del servicio público. Estoy pensando en, ahí cuando señalaba, volviendo al tema del fideicomiso, ¿no? Cuando señalaba, muchas veces se discute este fideicomiso, se discute el financiamiento que tiene este fideicomiso. Sí. A eso se refería al principio cuando hablaba de que mucha gente habla desde el desconocimiento del sector. Sí, claro, claro, porque se habla del fideicomiso del gasoil y cuando en realidad la definición es fideicomiso del boleto. Es para financiar parte del costo del boleto. Nosotros, esto fue, como decía, creado por decreto en el 2006, para reintegrar el incremento del costo del litro de gasoil a las empresas de transporte colectivo de pasajeros. Ese fue el objetivo. ¿Y ustedes ven hoy por hoy que puede estar amenazada esa herramienta como tal? Y bueno, a veces se escuchan algunas voces, ¿no? Pienso en un solo Uruguay, por ejemplo, es un actor que lo ha planteado muy seguido. ¿Cómo? Un solo Uruguay, por ejemplo, es un actor que lo ha cuestionado en más de una oportunidad. Es cierto, ahora, debo ser honesto, últimamente no he escuchado menciones, pero a veces desde ese sector, ¿no? Pero a veces se oyen algunas voces que con un razonamiento simplista acuden o traen esos términos. Pero, en verdad, es una herramienta, ha sido una herramienta sensacional para mantener un boleto accesible y que la ciudadanía, como decía hoy, el pasajero de a pie pueda. Fíjate que, de hecho, en el 2006, cuando entró el fideicomiso, el precio del boleto bajó sensiblemente. Tengo acá unos datos. El urbano bajó un 12%, el suburbano bajó un 15% y los interdepartamentales un 7%. Gracias a esta herramienta, precisamente, ¿no? Así que tiene sus bondades. Así que ustedes mantienen y defienden esas bondades. Por otro lado, al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ¿le están haciendo algún planteo en concreto por el sector como tal? ¿O la apuesta es solo a volver a que el pasajero vuelva? No, no, a ver, son dos temas un poco distintos. No sé si distintos, pero nosotros estamos haciendo una campaña para que el pasajero vuelva. Eso es lo primero. Tratando de marcar las bondades y beneficios y la conectividad, los horarios, la seguridad. Después te decía, la seguridad en el transporte público, transporte por ómnibus, no llega al 1%, la siniestralidad no llega al 1%. Veía eso. Ustedes destacan, por ejemplo, el hecho de que en este tipo de transporte, bueno, uno viaja con un conductor que está muy calificado, ¿verdad? Es profesional y tiene años en la materia. Sí, sí, son conductores profesionales, pero tú vas a una sede y pedís la información y así, de toda la siniestralidad que hay, donde, no sé, lejos están las motos y no sé qué más, los ómnibus participan, digamos, o tienen una siniestralidad menor al 1%. Entonces, son bondades que tenemos que remarcarlas, porque parecería que a veces siempre se ve lo malo, ¿no? Como dije al principio, el ómnibus está y parecería que fuera obligación que esté bien, y está bien, sí, claro, está bien que se exija, pero hay que valorarlo también, creo. Una de las ventajas que tiene, sin duda, el ómnibus es que, bueno, en el auto uno tiene que ir manejando, en el ómnibus puede ir leyendo, puede ir trabajando, puede ir con el teléfono, puede ir hasta incluso mirando una serie, por ejemplo. Sí, claro. Ustedes lo mencionan, eso también. Lo mencionamos en la conectividad y comodidad, ¿no? Viajar en ómnibus es más cómodo desde el punto de vista del viaje en sí. Por este medio tienen una excelente conectividad, además factor exógeno, dejar a los pasajeros sin viajar, unir ciudades, personas. Al no conducir, el pasajero puede distraerse, descansar, trabajar en el viaje. Tiene muchas bondades. También mencionan el comparativo del precio, por ejemplo, ahí apuntan directamente, dicen, un viaje en auto a La Paloma, por ejemplo, tiene un costo aproximado de 4.000 pesos, incluyendo combustible y peajes. El costo de un pasaje al mismo destino, en una empresa de transporte carretero, ida y vuelta es de 1.200 pesos. Sí, correcto. Correcto. Lo último dentro de ese aspecto, imagino que un factor que está incidiendo y por hoy también es el sanitario, ¿no? El que todavía la gente tiene miedo. ¿Qué pasa con los controles sanitarios en cuanto a el uso de tapabocas ya no es una exigencia como tal? Sí. ¿Qué actitud están tomando ustedes desde el lado de las empresas? Nosotros sugerimos ahí, a ver, las empresas son, digamos, tienen su jerarquía, su mandato individual, entonces desde la netra, desde la asociación, no podemos imponer. De todas maneras, la sugerencia para que se mantengan algunos aspectos de la sanitización, bueno, los ónibus ni hablar, eso sí corre por cuenta de las empresas y en cada terminal son completamente aseados y... ¿Eso se incrementaron los costos, por ejemplo, respecto a lo que era antes o se limpian más? Sí, sí, no sé si se limpian más, pero hay que utilizar más elementos de sanitización, ¿no? Eso que sea alcohol y productos de limpieza que desconozco, bueno, me toca. Pero, este, pero, o sea, esos han sido costos adicionales que las empresas hemos tenido porque además quizás, hasta con mayor frecuencia, ¿no? Bueno, antes de repente, no sé, quizás en un servicio de corta distancia, el coche va y viene un par de veces y más de barrerlo, hacer lo mínimo. Ahora no, en cada origen destino, o sea, hay una limpieza más profunda. ¿El pasajero por ese lado puede estar tranquilo? Sí, claro, totalmente, totalmente. Y listo, no vieron contagios. Pero acá tengo, por ejemplo, María, María Marta, desde la audiencia, planteaba un mensaje hace unos minutitos, dice, tengo una pariente que vive en Melo, que venía periódicamente a visitar a familia y amigos a Montevideo, y desde la pandemia dejó de viajar en Omnibus y espera que sus hijos la puedan traer. ¿Qué hicieron las empresas, dice, para darle tranquilidad sanitaria? ¿Impusieron y controlaron el mantenimiento del tapabocas y bajaron el aforo por decisión empresarial para recuperar esos pasajeros? Ella dice, bueno, en Uruguay hay una errónea creencia de que todo debe ser regulado por el Estado y por el afán de máximas ganancias. Es mejor limitar los pasajes al 75% que perder el 50% de los clientes. ¿Cómo ve un planteo así, tan frontal? Sí, yo diría que puede ser, puede ser, sí, seguramente ese otro 25% alguien lo tendrá que cubrir porque el precio del boleto está en función de la capacidad de venta del Omnibus. Es muy limitado eso por algo. Cuando tuvimos aforo del 50%, el Estado nos compensó, hizo aportes. No es sencillo el trabajo. Fíjate que la tarifa está estructurada para el cálculo que se hace de que viajen 28 pasajeros origen-destino, origen-destino, precio total, sin descuento. Claro. Esos costos son los que tienen que cubrir mínimamente para que les dé. Todo. Con eso cierra la estructura tarifaria. Entonces, claro, a veces tú vas a la terminal y el sino, viaja con 40. Sí, con 40, bueno. Pero arriba van 10 con boleto de vuelta que tienen el 10% de descuento, van 5 jubilados que tienen el 50% de descuento, van 2 enfermos que tienen pasajes gratis. Pero la estructura dice 28 pasajeros, 100%, origen-destino. Origen-destino. Y a ustedes no les convendría insistir con el tema tapabocas, por ejemplo, para darle mayor seguridad a la gente. Ahí ustedes dicen que es una exhortación, no podemos hacer más. O sea, no pueden tener como un derecho de admisión en ese sentido. No, no. Pueden profundizar la ventilación, por ejemplo. Podemos promover, podemos sugerir, y de hecho se hace. Yo creo que en general, al ver gente arriba de los ómnibus, el transporte tuvo una mala prensa. Mala prensa en el sentido de, no porque ustedes lo de la prensa lo hayan promocionado, sino sencillamente porque ven una montonera de gente allí y dicen, no, es peligroso, es peligroso. Sí, sí, tal vez sí, pero si mantenían los controles mínimos, seguramente pasó lo que pasó. No hubo necesidad. Y a veces puede ser más peligroso viajar en un auto que es más chiquito. Van cuatro y también te podés contagiar. Sí, o ahí seguro hay más descuido y uno tiende a bajar, ¿no? Por ejemplo, el usar tapabocas, además que en un auto, por más que si uno viaja con amigos, por ejemplo, no es lo común, no es lo convencional. En cambio, quizás, si lo hacen un ómnibus, tiene otras precauciones. Yo lo entiendo e insisto, desde el sector nosotros tratamos de promover de que se mantengan los... Primero, las medidas que toman las empresas son de sanitización y de higiene de los vehículos, es muy fuerte y se mantienen desde el primer día. Eso sin ningún problema. Lo que bajaron, quizás, si es que se puede tomar así, un poco la exigencia a raíz de, digamos, esa sugerencia que hizo el gobierno, decir, bueno, no exigimos tapabocas y se puede sugerir. No sé si no habrá que volver la exigencia porque veo que los números ahora están complicados de nuevo, o han empezado a subir, parecería. Walter Sosa, presidente de la NETRA, la Asociación Nacional de Empresas de Transporte Carretero por Autobús. Muchas gracias por estos minutos esta mañana. Lo despido rápido porque tenía un compromiso pendiente ahí con el nieto, si no va a llegar tarde, así que lo dejo si no estoy incumpliendo mi palabra. Un abrazo grande. Gracias. Que pase bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Un abrazo. Chau, chau.